Sí. Hola amigos de SoyChile.cl, estamos en este día de elecciones presidenciales y también parlamentarias. Hoy desde Concepción nos acompaña Pamela Manríquez, quien es funcionaria del Cervel de acá del BioBio, quien nos va a contar un poco acerca de este proceso de instalación de mesas. Ya por lo menos acá en la región del BioBio ya estaba bordeando el 98% de estas mesas que ya están instaladas, como les comentaba, además de cómo se ha desarrollado el proceso que partió muy temprano y que se espera se desarrolle por lo menos con las votaciones hasta las 18 horas. Así que le damos la bienvenida a Pamela y agradecerte que hayas aceptado la invitación de SoyChile.cl. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos contentos en el servicio electoral ya que la región ha sido un proceso tranquilo, donde los vocales se presentaron muy temprano a sus locales de votación, ¿verdad? Estaban citados a las 8 de la mañana, la mayoría asistió un poco antes y ya un poco antes de las 8 de la mañana empezaron a instalarse los vocales en cada una de sus mesas. Son 5.134 las mesas de la región y como bien decías tú, ya hasta hace poquito alcanzábamos el 98% de las mesas instaladas. Pamela, cuéntame, ¿qué de diferente tiene en comparación a las elecciones primarias, que fueron las elecciones que tuvimos por ahí a mediados de año, en cuanto a la elección de los vocales para estas elecciones que estamos viviendo hoy día? Bueno, en esta elección correspondía hacer cambio de vocales, por lo tanto, de los 5 convocados por cada mesa, son 3 los vocales nuevos, ya que fueron convocados para esta elección. Y el día de ayer también estaban citados, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde para hacer el acto de constitución de mesas, que fue bastante bueno. También alcanzamos alrededor del 69% de la constitución de mesas el día de ayer. ¿Algún problema que se haya registrado durante esta mañana? Bueno, tú misma lo comentabas, partió muy temprano, gente llegando también a cumplir su deber muy cerca de las 8, porque tenían que hacer otro tipo de trámites durante el día. Pero, ¿qué han sido las principales cosas que ustedes han podido registrar como CERVEL? La verdad es que ha sido una mañana bastante tranquila. Ya no hemos reportado ningún incidente en los locales de votación, estamos en contacto directo con los delegados de los locales de votación y también con los jefes de fuerza, y no hemos presentado ningún problema como para comentar, ¿verdad? Ha sido bastante tranquilo. Pamela, contémosle un poco a la gente que nos está viendo a través del fanpage de SoyChile.cl algunas recomendaciones. La votación son hasta las 18 horas. ¿Qué prevén ustedes como CERVEL para lo que queda del día? La verdad es que el llamado es a que los votantes concurran temprano a sus locales de votación. Si bien es cierto, la elección, las mesas, el funcionamiento de las mesas es hasta las 18 horas. No puede haber una mesa cerrada antes de ese horario. Y siempre y cuando la mesa no existan personas queriendo sufragar a las 18 horas, van a comenzar el cierre. Ya, pero la idea es no esperar el último momento y aprovechar que tenemos un buen tiempo en la región, ¿verdad? Y ir temprano a su local, ya las mesas ya están instaladas, por lo tanto, perfectamente se pueden acercar tranquilamente, ¿verdad? Ir con un zapato cómodo, ¿verdad? Las personas mayores también están habilitadas para ser asistidas por una persona de su confianza, mayor de 18 años. Y las personas que tengan alguna dificultad también pueden ser asistidas si concurren solos al local de votación. Recordar que es el presidente de la mesa el quien está facultado para asistir a esta persona que requiera hacerlo. Tanto para el cierre del voto, ¿verdad? O como para indicar su preferencia. Pamela, cuéntame si alguien tiene algún problema en el local de votación. No sé, de repente llega con un documento que está vencido, tiene alguna duda. ¿A quién recurre en su local? En primera instancia es la mesa, ¿verdad? Recordar también a los votantes de que los documentos válidos para sufragar son tanto el carnet de identidad como el pasaporte. Pero la ley permite que estos documentos tengan 12 meses de vencimiento anterior. Por lo tanto, todos los carnet de identidad o pasaportes que estén vencidos al 19 de noviembre de 2016 permiten sufragar. Y si la mesa tiene alguna duda con la identificación que está presentando el ciudadano, tiene que concurrir a las oficinas que en el mismo local están habilitadas por el registro civil para que un perito de identificación pueda confirmar la identidad de la persona. Perfecto. Y cuéntanos ya, como para ir cerrando un poco este despacho bien informativo que hemos tenido acá a través del fanpage de soychile.cl. Si alguien todavía no sabe dónde votar, tiene alguna duda con respecto a informaciones, ¿qué les recomendamos desde el CERVEL? La recomendación es antes de salir de sus casas, ¿verdad? Revisar en nuestra página web www.cervel.cl. Ahí encontrará, solo con el ingreso de su RUT, la información de cuál es mi local de votación y cuál es mi mes. Por lo tanto, ahí está toda la información. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Te agradecemos. Ojalá que tengas una buena jornada. Y gracias por aceptar la invitación de soychile.cl. Y ustedes, amigos, recuerden, vamos a tener contenidos a lo largo de todo Chile. Hoy día es día de votaciones. Nuestros sitios están totalmente actualizados con información de su zona. Y ya lo saben, acá por lo menos en el Bío Bío, estamos muy cerca de que las mesas instaladas lleguen al 100%. Hay varios locales de votación y además hay un día bastante soleado. Se esperan 19 grados, por lo menos para Concepción y también las comunas aledañas. Así que concurran a votar temprano con ropa cómoda. Ya lo decía Pamela Manríquez del CERVEL. Y si tienen alguna duda, recuerden www.cervel.cl. Y sobre informaciones, soyconcepción.cl, soychile.cl. Así que nos vemos en un próximo despacho y muy buenos días.